Televidentes del canal JM Televisión, estamos en el gramado de la Villa Olímpica del municipio de Valledupar con el contratista que ha ejecutado esta obra al 100% y que hoy la pone pues a la disposibilidad de todos estos juegos que se van a llevar el 24 de junio del 2022 Señor Campo, le damos la bienvenida a los micrófonos de noticias JM, ¿está todo listo ya? Bueno, afortunadamente el 19 de mayo de este año le hicimos entrega a la gobernación del Cesar de seis escenarios deportivos tres que están previstos para las competencias internacionales y tres escenarios de calentamiento en este momento ya tenemos la aprobación y disponibilidad de la parte eléctrica ya Afinia nos hizo la instalación de los medidores ya contamos con el Retie y el Retilab de cada uno de los escenarios lo que nos garantiza de que se puedan desarrollar todas las actividades que están previstas en cada uno de estos escenarios El cupo, digamos, el espacio, ¿cuántas personas se pueden hacer aquí en esta gradería? En el estadio de atletismo esta gradería está adecuada para 2.000 personas El coliseo de combate está para 1.600 personas el estadio de softball está entre 700 y 1.000 personas con la posibilidad de ampliarse el aforo ya que se construyeron unas áreas para instalación de graderías provisionales Hablando del estadio precisamente es el que está como más crudo ¿Cuál? El estadio acá de béisbol, de softball, béisbol, sí El estadio de béisbol es una obra que se encuentra más o menos en un 95% de ejecución a muy buen ritmo A mi modo de ver, para los juegos bolivarianos va a estar a un 100% ya que el diamante está ya con la grama terminada las gradas están terminadas con su silletería y ya lo que están haciendo son actividades de pintura y adecuación de baterías sanitarias es un escenario que va a estar totalmente terminado para los juegos Hoy estamos a 14 días exactamente de poner en marcha las deportivas que tanto se han helado en la capital de Cesar y por las cuales se ha luchado con anteriores gobiernos a la actual que también han defendido a Capilla y a poder llevar de verdad a satisfacción de plenitud y poder brindar un espectáculo maravilloso de índole internacional a toda la comunidad que nos va a ver en vivo y en directo unos van a estar aquí otros van a ver a través de las distintas transmisiones de los distintos medios de redes sociales Señor Campo la inauguración se tiene pendiente para el día 24 en el estadio Armando Maestre Paballo de igual manera se van a hacer en distintos escenarios otras inauguraciones o solamente va a rezar uno ¿Qué conoce usted de eso? No estoy muy bien enterado estoy seguro que se realizará la apertura la inauguración en el estadio Armando Maestre y lo que tengo conocimiento es que aquí en esta villa olímpica va a ser el cierre de los juegos el cierre de los juegos hoy hemos venido aquí a Mábales Televidentes para mantenerlos informados como siempre lo hemos dicho estamos en aras de llevar la información oportuna entonces ya conocimos aquí este gramado pero también conocimos la pista atlética estamos mirando aquí una digamos como decía usted ahorita unas dos mil personas podrán albergar aquí eso es el cupo ese es el espacio para ellos vamos a hacer un recorrido vamos a caminar ahorita al interior para ver el contenido ese coliseo que está allá allá se va a llevar que en el coliseo deportivo este coliseo multifuncional en el en estas justas deportivas va a ser utilizado para la para la actividad de de basquetbol pero es un coliseo multifuncional posteriormente lo van a utilizar para actividades de de combate y cualquier actividad ya que tiene unas dimensiones importantes y se puede adecuar a varias actividades deportivas o disciplinas háblenos un poquito del material que reza alrededor de la pista que es esa pista especial ese material especial este esta pista es un pavimento sintético que tiene 13 milímetros de espesor es un material italiano suministrado e instalado por la empresa mondo tiene una certificación para competencias internacionales que ya ya contamos con ella lo que permite que se realicen este tipo de eventos como los juegos bolivarianos tiene una una garantía de durabilidad de aproximadamente 20 años lo que le va a permitir al departamento del Cesar contar con un escenario durante un buen tiempo para formar nuevos atletas que nos ha permitido que sea es mejor este tipo caso